un recurso de investigación muy utilizado en el periodismo es la cámara oculta la cual sin el consentimiento del investigado busca hacerlo quedar con las manos en la masa en un acto en teoría comprometedor este controvertido método estuvo más de una vez cargado de grandes escándalos que terminaron por manchar la trayectoria de personalidades famosas hoy en una nueva edición de los papeloneros veremos aquellas cámaras ocultas que destruyeron carreras mario sokolinski el pediatra fue durante más de 30 años el médico estrella de los medios de comunicación gracias a estar al frente de uno de los programas más emblemáticos de la historia de la televisión nacional la salud de nuestros hijos hoy vamos a tener un tema muy especial generalmente nuestros programas escuchan al doctor mario a todo el equipo de profesionales que vienen para hablar de la prevención de enfermedades físicas emocionales mentales de los niños del grupo familiar cómo prevenirlas y cuál es el mejor camino para el tratamiento en este caso vamos a penetrar en un mundo en un mundo que lo tenemos al lado cotidianamente pero que tantas veces damos vuelta la cara no queremos interiorizarnos son estos pibes que son hijos de la calle pero aunque era uno de los presentadores más importantes de canal 7 sus años de trayectoria se verían empañados por una cámara oculta que le realizará en 2003 punto doc en dicha investigación una productora asistió al programa la salud de nuestros hijos haciéndose pasar por gastroenteróloga luego de abonar mil pesos de la época la producción y sin que se haya corroborado sus credenciales académicas días después del escándalo el canal estatal levantó del aire el programa de pediatría el galeno al respecto comentó lo siguiente nadie se puede presentar es de acuerdo a lo que yo he aprendido de estos meses en ningún programa usando un título que no corresponde estoy equivocado y aún fingiendo en un programa de televisión que actuaba para comprender y mirar a maldad hasta donde llega bravo dicen la gente de punto doc que hacía tres meses que estaban investigando qué pasaba dentro de la salud de nuestros hijos en mis 37 años de televisión no comprobaron y no mostraron porque no lo tienen ningún médico trucho que haya existido ningún médico que se haya sentado conmigo y que le haya dicho el doctor me cobró y eso me nota entre los mil pesos que se ve que cobra tu producto completamente legal lo que porque mario explicar por qué una pregunta en su caso se debe preguntar por qué todo esto no ahora que se comprueba usted tiene alguna respuesta a esta pregunta pero vamos a las puntuales pilar vamos por parte vamos por parte de votar en los temas puntuales judiciales hay un productor de mil pesos porque es legal yo te voy a explicar en el contrato que yo tenía con canal 7 nosotros teníamos 90 segundos por día de uso exclusivo de la producción del programa con seis auspicios que nos correspondía a la producción se fija un valor simbólico esto lo entiende la gente de la televisión que es 100 pesos yo tengo que pagarle todos los meses como decía el contrato de canal 7 y les voy a decir la cifra cuánto pagamos 6.300 pesos entre o no entre publicidad si yo no cobraba por estar en el canal estatal yo tenía que cubrir cada mes 6.300 pesos esto terminó por manchar para siempre la carrera de sokolinski quien después de la polémica migraría a canal 26 para terminar recalando en la televisión local de jujuy donde en 2007 falleció a causa de un paro cardíaco marcelo coraza el ganador de la primera edición de gran hermano estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la conducción de la mano de megatrix un nuevo programa para todos los chicos que te va a sorprender con juegos curiosidades y mucha diversión mega 3 desde este sábado a las 12 del mediodía pero su carrera como presentador acabaría a causa de una cámara oculta de intrusos en el 2002 en donde salía en un auto con un chico que había conocido por internet vamos a la primera parte de la cámara este reencuentro entre el joven efe y marcelo coraza tuvieron un intercambio de fluidos programados de una manera es así primera parte por ahí tuvo que ver también el programa no voy el programa que termina quemando la cabeza al respecto julieta biesa quien estuvo implicada en la cámara oculta se mostró arrepentida por dicha situación comentando que vendió el tape a intrusos porque estaba necesitada de dinero intentaste hablar con él después para pedirle perdón de alguna manera no la verdad que no es la única por eso me gusta que me preguntes porque es la única oportunidad que tengo ahora después de tanto tiempo de decirlo y nada pedirle disculpas marcelo discúlpame yo en este momento en ese momento de mi vida estaba pasándola mal yo le conté a una amiga mía de la pensión de donde yo vivía en montserrat lo que me había pasado con vos ella agarró mandó un mensaje a intrusos y bueno se contactaron conmigo y me ofrecieron una plata y yo la agarré porque necesitaba no estaba bien y todo lo demás fue bastante invento yo nunca tuve la intención de hacerte mal nunca pensé que eso iba a salir a la luz pensé que era no entendía como era era muy chica no entendía que que podría llegar a haberte arruinado la vida y después cuando empecé a ver todas esas cosas que estaban saliendo y estaban publicando una manga de mentiras que no habían pasado yo me sentí muy mal pero después ya no me dieron la oportunidad de yo disculparme así que nada lo único que te puedo decir es que de corazón que te pido disculpas que yo nunca tuve la intención de de joderte ni hacerte nada simplemente estaba pasando mal si pudiera tener darte un abrazo y remediar algo de todo toda esa porquería porque la verdad que yo quedé mal porque no quedé tan choqueada con el tema de de todo quedé mal porque por el sentido de que estaban diciendo muchas mentiras estaban inventando mentira tras mentira vos y yo sabes cómo fueron las cosas o sea que inventaron mucho y lo único que te pido disculpas de corazón y vos sabes cómo es este medio si pudiera volver atrás esto no hubiese pasado ni hubiese salido nunca ni por la más plata del mundo aunque no tenga para comer ni nada no lo hubiese hecho pero las cosas se dieron así te pido disculpas de corazón y ojalá puedas entenderme y entiendas que me dejé llevar por mentiras de una persona que la verdad que no vale la pena tiempo más tarde real admitió el error coraza luego de 20 años de silencio comentó en una entrevista radial uno sobrevivió en ese momento me había parecido grave la verdad que me ha parecido recontra grave ahora lo miro viste a la distancia y digo bueno ya pasó ya está y no soy rencoroso y no es que me haga el madre teresa ojo eh no soy rencoroso trató de 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 que las cosas pasen y de seguir adelante porque viste que si te quedas mirando para atrás no avanza no no seguro incluso incluso el mismo jorge real en un momento dijo que estaba arrepentido de haberlo hecho no sé si él después se comunicó con vos te pido disculpas no nunca me llamó pero sí sí la verdad que que lo escuché y bueno sí sí qué sé yo está bueno se arrepentió que que lo bueno es que no vuelva a pasar nada más no sé Beatriz solomón la ex chica olmedo y su esposo el cirujano alberto ferriol constituían una de las parejas más sólidas del ambiente artístico local ambos estaban pasando por un gran momento profesional en sus respectivas carreras pero todo se desmoronó en el 2004 cuando fueron invitados a intrusos en la noche para ver en vivo y en directo una cámara oculta que punto doc le realizara al médico en dicha investigación se puso en evidencia que ferriol se intercambiaba a favores eróticos por procedimientos estéticos salomón quien en un principio defendió a su entonces marido terminó por separarse de este luego de un tiempo toda su vida se vio afectada por este hecho que le cerró las puertas del mundo artístico durante muchos años para terminar falleciendo luego de una larga lucha contra el cáncer de colón en el 2019 yo les inicio un juicio por semejante escarnio público bueno yo estaba top en ese momento que encabezaban la avenida corrientes en un montón de teatros y que estaba conduciendo un programa de televisión se me empezaron a caer a caer todos los contratos me dejaron pero empezaron a caerse pero masivamente mis contratos inclusive yo tenía que hacer una película de las chicas olmedo y todas estaban filmando y a mí me excluyeron yo llegaba a una fiesta y me decían por ejemplo a no 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 los mismos fotógrafos no no la pongan a la salomón porque le hizo juicio a jorge real y a luis ventura me sacaban de la foto en una en una fiesta ponele inclusive yo yo he escuchado a los mismos productores decir si beatriz salomón es una gran comediante pero no la contraten no no la contraten mira que le inició juicio a jorge real y a luis ventura y a pergolini nos van a boicotear este el programa de televisión o la obra de teatro y me bajaban no fue terrible fue era cuatro cabezas la productora sí 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 punto dos fue claro el juicio se le hace a jorge real a luis ventura a mario pergolini diego gebel que su socio miriam lewin y toñeti este bueno todos negaron porque yo lo fui a buscar a ellos a jorge real ahí lo fui a buscar a pergolini todos negaron nadie sabía que no sabían quién había dado la orden pero cómo sabían quién había dado la orden si eran los dueños de las productoras yo lo fui a buscar un día a mario pergolini américa que justamente jorge real estaba haciendo una entrevista lo esperé en la puerta hasta que terminó el programa y alguien le avisó obviamente que yo estaba ahí y lo hicieron salir por la puerta del fondo salió corriendo como una rata no sabes tenerle miedo a una mujer que yo no fue un pato ubica ni fui sola a preguntarle a cuando se terminó este juicio porque se había metido así en mi vida me entendés porque él fue la mano ejecutora le dieron 750 pesos a una chica travesti para arruinar mi matrimonio eso costó este arruinar mi divorcio se arruinar mi casamiento y después toda la discriminación que que sufrí fue espantoso esto me ha causado contado esto tanto dolor tanto dolor el estrés que yo he tenido hasta me ha cercenado un poco la 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 digamos la no solamente la vida personal y emocional la salud mirta la salud ha sido tremenda yo me la verdad que yo me nunca te dio explicaciones sobre el hecho lo admitió finalmente en algún momento lo admitió pero ya estábamos divorciadas viste yo nunca le hubiera perdonado una cosa así si les gustó el vídeo denle like suscríbanse a nuestro canal y hagan un clic a la campanita de notificaciones